El príncipe Harry y el príncipe William parecen haber aprendido por las malas que toda relación requiere al menos un poco de trabajo, incluso entre hermanos, y una vez que se ha creado una brecha, puede ser un largo camino de regreso a donde estaba. También vale la pena señalar que no hay garantía de que la relación vuelva a ser la misma. Nadie sabe cuándo o si los hermanos finalmente arreglarán las cosas y sanarán la brecha entre ellos probablemente ni siquiera los dos miembros de la realeza. Los rumores de una división entre Harry y William comenzaron a circular en el momento de la boda de Harry con Meghan Markle. Los comentaristas reales y los tabloides informaron que William sintió que Harry estaba siendo imprudente al ponerse tan serio con Meghan tan rápido, por lo que vale. William hizo que Kate Middleton esperara ocho años antes de finalmente hacer la pregunta. El propio Harry confirmó más o menos la brecha en su entrevista explosiva y la de Meghan con Oprah Winfrey, diciendo, a través de Entertainment, su Nate, en un momento, que los dos estaban en caminos diferentes. Esto es lo que sabemos sobre su situación actual. Los observadores y comentaristas reales se preguntaron si el príncipe Harry y el príncipe William darían algunos pasos importantes hacia la reconciliación cuando Harry asistió al funeral de su abuelo, el príncipe Felipe, en abril. Sin embargo, según una fuente de Ash Weekly, si tomaban algún paso, era probable que fueran bebés. Harry habló con William mientras estaba en el Reino Unido, así que en ese sentido, hicieron algunos progresos, dijo la fuente al medio. Pero definitivamente no han llegado a la etapa en la que todo está perdonado ni han enterrado el hacha. Si bien los dos parecían al menos cordiales al salir del servicio fúnebre, otros informantes informaron que algunos miembros de la familia real le dieron a Harry bastante frialdad cuando llegó. Algunos miembros de la familia le dieron una recepción helada y quizás eso le sorprendió un poco, dijo el comentarista real Russell Mayer Satalk Radio, vía Express. Dicho esto, Harry y Meghan desearon en privado felicitaciones a William y Kate por su décimo aniversario, según Ash Weekly, así que al menos haya algo. Gracias por ver el video.